¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, como sabemos, el Le Mans Hypercar de la escudería Toyota Gazoo Racing despierta antes de que se estrenara y bueno, como sabemos, la primera máquina LMH de la nueva era del mundial de resistencia, o sea el WEG, va a develar en cuestión de días aunque ya se deja escuchar el rugido de su profulsor y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, desde antes incluso de que terminara el año anterior, la división de carreras de la automotriz japonesa, o sea, Toyota Gazoo Racing inició una cuenta atrás antes de que los fans de Le Mans y del motorsport mundial llevan esperando durante mucho tiempo, incluso años, bueno, y es que luego de los primeros adelantos allá por el año 1018 de su idea general a partir de una máquina Hypercar apta para la ciudad, que la última versión de las 24 horas de Le Mans incluso se dejó ver sobre el trazado semipermanente de la Sarte, todavía camuflado, el estreno del Toyota GR Supersport que va a competir en el campeonato mundial de resistencia, el WEG, y que posiblemente también lo haga para el campeonato IMSA de Estados Unidos dentro de la categoría Le Mans Hypercar, ya es una cuestión de días. Bueno, como se dice aquí, Toyota Gazoo Racing fue calentando el ambiente con una cuenta atrás iniciada hace ya más de 40 días en las que fue dejando cada vez nuevas migas sobre este modelo desde los primerísimos primeros planos hasta imágenes pixeladas y en los últimos días incluso hubo una fotografía completa de este vehículo cubierto en una lona que se va a revelar dentro de menos de cinco días, es decir, el próximo día viernes 15 de enero. Bueno, uno de los últimos pasos fue mostrar por primera vez el sonido de su tren motriz híbrido una mecánica que si bien todavía no se conoce en detalles, en un principio no será bastante distinta a la del modelo TS-050 saliente, al menos en lo estructural, como sabemos, posee un bloque tipo VC biturbo como base asociado a un sistema híbrido que va a permitir ofrecer en ciertas situaciones tracción total. Bueno, lo que sí es seguro es porque así lo refleja el reglamento para las nuevas máquinas LMH, es decir, esta mencionada mecánica va a tener como potencia 500 kW, lo que equivale a potencia 680 cv y como peso tendrá 1030 kilos. Bueno, en lo que respecta a su aspecto, el equipo Toyota KSU Racing nos ofreció varios detalles al respecto más allá de como se ha señalado ciertos primerísimos primeros planos de algunas zonas de esta máquina Hipercar. No obstante, hace unas semanas atrás, el medio Daily Sport Car cazó al completo a uno de los modelos prototipos probado en el circuito portugués por Timao y ya sin ninguna clase de camuflaje. Aquí lo cierto es que la imagen que dejaron revela un modelo que a falta de fotos oficiales es mucho más diferente al GR Supersport de ciudad que ya se vio viendo durante los años recientes que lo que cabría esperar y a la vez mucho más parecido a lo esperado a las máquinas LMP1 a los que va a tomar el relevo. En todo caso, esta larga espera por fin va a finalizar en cuestión de días cuando se revele este esperado automóvil Hipercar de la marca japonesa Toyota cuyo nombre definitivo sigue siendo una incógnita ya que el nombre de Toyota GR Supersport de su versión de ciudad ya no está presente en las publicaciones de la automotriz japonesa. En todo caso, lo que sí es seguro es que este LMH va a debutar este año en el WEC y también en las 24 horas de Le Mansi va a tener como sus máximos rivales el LMP1 de la francesa Alpine que toma el relevo de la automotriz Rebellion que va a convivir para este 2021 con los nuevos Cypercars en los que también van a estar si todo marcha según lo previsto el SSG007 del equipo Scuderia Cameron Glickenhaus que va a unir sus fuerzas con Juice y Sauber y que no va a debutar hasta Spa-Francorchans y el PMC Project LMH by Coles del que ya no llegaron muchas noticias desde que fuera revelado en el último mes de septiembre durante la semana de la última versión de Le Mansi todo ello a la espera de los Hypercars y LMDH de las grandes marcas automotrices que van a comenzar a llegar ya para 2022 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao